Señor presidente, señorías, señora Sarrión, dice usted, y hoy desde verdad que quiero hablar desde la sensibilidad y sinacritud, y lo voy a hacer. Bien, hay un tema que usted conoce perfectamente, por el cual no podemos aprobarla, y yo le he pedido reiteradamente y le he tendido la mano para que por favor retiren el texto, porque el texto, ya no lo dicen desde el ministerio, el texto invade competencias del Estado, y yo le vuelvo a tender la mano y decirle que retire ese texto, que nosotros nos comprometemos a hacer una comisión de experto para conseguir la mejor ley que nos demandan todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, una abraçada fraternal a todos los compañeros y compañeras de activismo LGTBI que hoy nos acompañan. Sigueu benvinguts a este Parlamento y espero que no os asusten el que esteu veient, el espectacle lamentable que está donando el Partido Popular, que hoy también nos acompaña en este Parlamento. Señorías del Partido Popular, hoy estamos viviendo un momento insólito en este Parlamento, y es que una ley portada a este Parlamento, que tenía un criterio fabulado por el Consejo, arriba sin un criterio que ha sido retirado y ha sido retirado porque algún del Partido Popular, algún de este grupo o algunos de este grupo que no es creen que la ley está por la igualdad de las personas LGTBI ha buscado por debajo de las pedras, hasta que ha conseguido algún motivo para retirar este informe favorable. Y parlem de sensibilidad. Señorías del Partido Popular, es bonito darse la mano a la tu parella cuando vas paseando por el carrera. Es bonito. 7 de cada 10 lesbianas, gays, bisexuals y transexuals no se atrevecen a darse la mano por el carrera. Es bonito hablar con los amigos y amigas de la escuela, de los primeros amores. Es verdad que sí que es bonito. 7 de cada 10 chiquets y chiquetes no se atrevecen a hablar con sus amigos y amigas a la escuela por por a la homofobia. Son dades de la última informe de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. Y parlem de sensibilidad. Agresión homófoba en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Un chico de 27 años fue increpado y agredido cuando se dirigía a su casa por tres personas que acabaron rompiendo de un pisotón sus gafas y causándole varias lesiones. Agresión homófoba en Murcia. Dos menores homosexuales apedreados. A esta chica lesbiana de 17 años no solo le gritaron a Normal y Bollera al salir de su instituto, sino que le tiraron piedras hasta darle en la cabeza y dejarla inconsciente. He tenido que ir cinco años al psicólogo por el acoso homófobo de mis compañeros. Nos reímos de ti y cuando nos riamos de ti, tú te piras, maricón. Pero él no se fue y entonces comenzó todo. Primero un escupitajo en la cara, luego una lluvia de puñetazos, acompañadas de más insultos. Homófobos. Sin cants al psicóleg. Estoy viva de milagro. Esta es en Valencia. FAPOC. Brutal agresión homófoba contra una transexual en Valencia. Los agresores increparon desde el vehículo con insultos transfobos, la agarraron del brazo y la arrastraron con el vehículo en marcha por la calzada durante casi 20 metros. Todos han visto las fotos de esta persona. Señores del Partido Popular, davant de los problemas, no hay que plantejar soluciones. Y hoy el Partido Socialista aporta la solución que desde el mundo LGTB se planteja. Y ustedes se neguen a tramitarlo. Porque en la tramitación se pueden solucionar los problemas. Y miren, ustedes se han oposado reiteradamente en este Parlamento. No diguen que es una cuestión formal, porque en este Parlamento se han oposado reiteradamente a las propuestas de compromiso para acabar con la LGTBfobia. Y es diré, cuando van presentar propuestas a favor de la sensibilización y la formación en la educación, que va votar el Partido Popular, en contra. Cuando van proposar propuestas sobre la situación de las personas LGTB y de la tercera edad, el Partido Popular va a votar en contra. La memoria histórica de la represión de las personas LGTB, en contra. La lluita contra el odio a nivel internacional, en contra. La presencia de las mujeres lesbianas en el Consejo de la Dona, en contra. L'accés de las personas transsexuales al mundo laboral, que aún no se ha tratado, seguramente ustedes votarán en contra. Para facilitar la lluita policial contra las agresiones y la LGTBfobia, en contra. ¿Pla de lluita contra el asetjament escolar y bullying homofòbic? En contra. Senyories del Partido Popular, ustedes venen así y fiquen excusas formales, legales, cuando las leyes están para cambiar. Cuando las leyes están para hacer la vida más feliz a las personas. Y ustedes se neguen a eso por homofobia, porque tienen homofobia real en el su grupo parlamentario. Senyories del Partido Popular. Yo solo les deseo que no tengan ustedes ningún familiar que padezca ninguna agresión homofobia. Senyories del Partido Popular, espero que ustedes nunca lleguen a tener un hijo que padezca los que han padecido otros niños, con Joaquín Cerveiro, que se va a ver de suicidarse. Como padecen, y cosas que no existen en las noticias, pero que conocemos la gente que está en el activismo, muchos jóvenes que han intentado suicidarse porque en su casa no los quieren. Muchos jóvenes que padecen esas agresiones y que intenten suicidarse día por día. Espero que ustedes no lo tengan que patir mai. No el seu desitje, ni lo desitje a ningú. Por eso quiero que se tramite esta ley hoy. Pero miren, señores, el que demanen a las personas LGTBI, el que demanen es tener derecho a ser felices con la resta de chiquets y personas del mundo. L'homofobia, como ustedes, tienen los días contados porque la sociedad, en su mayoría, es avanzada, moderna y diversa. Y como ustedes no tienen ni esa mayoría social, la acabaran perdiendo. Muchas gracias. Gracias, señor Ferri.